Mañana vuelvo a verte con la niña, mi amor. Bueno. ¡Ay! ¡Ya, pues, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Buena noche! ¡Chao, chao! Hasta luego. ¡Córrete a un lado, jetonado! ¿Por qué no avisaste, agilado? Oiga, pero es que me pidió por sorpresa toda esta cuestión. ¿Qué sorpresa? ¡Torpeza! ¡Eso es, tonto! Poncia, está exquisito. Usted lo dice de galante. Sírvase nomás. Adelante. Me van a disculpar, pero la niña también tiene hambre. ¡Utalo! ¡Utalo! ¿Qué? ¿No tienes hambre? ¿Nada que ver? Pues si le estoy diciendo, yo me he visto de novia para estar con el toro nomás. ¿Y tú fuiste la que me dio un tremendo rodillazo? No, nada que ver. Le prometo, no. Es que no sé si creerte. ¿Tú conocías a Jorge Patiño? De vista nomás, pues nunca hablé con él. Pero si tú no eres la novia a la noche, ¿quién es? Ah, no sé yo, pues doctor. Por favor, no me hagas nada. Mi mamá paga lo que sea por un rescate y ya. Por favor, no me hagas nada. ¡Cállate, cabrita! ¡Y vamos entregando su mochila! ¡Dale, Lili, los cuadernos con que vamos a estudiar después! ¿Crees que te maten? ¡Más! ¡Eso ya lo vamos bajando! ¡Y quién te dijo, carajo! ¡Que te tengo miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo vas a ver muy seguido en la casa. Cuando nosotros nos casemos, Eduarda, no voy a tener que verle la cara sin feliz. ¿Qué me dice? ¿Quiere ser mi esposa? Dígale al padre Pelayo, cándida, que el ligerito lo voy a ir a ver para ver la fecha del bautizo. No quiero que pase mucho tiempo antes de que Abigail se bautice. ¿Verdad, mi niña? Y tienes toda la razón, Rodolfa. Claro, tienes que hablar con el padre. No demores mucho en bautizar a la niña. ¡Ah! ¡Puras lesetas nomás! No sirve para nada, po. ¡Hagámosle puntería, po! ¿Ya? ¡Ya, chiquilla! ¡Hagámosle puntería! ¡Para, para, para! ¡Uno, dos, tres! ¿Por qué yo tengo que venir a almorzar todos los días y la Emilia viene cuando quiere? Mi amorcito, porque la Emilia trabaja en el campo, pues, mi amor. Y tiene que cumplir con sus obligaciones que quiere. Yo vengo a almorzar todos los días de esta casa y no me quiejo, Rodolfa. Al contrario, me gusta almorzar con mi familia. A mí también. A propósito, Ricarda, ¿cuándo vas a traer a Cristiana a comer? ¿Y por qué tengo que invitarlo? Ay, mi amorcito, porque va a ser una amabilidad de tu parte para con tu pololo, pues, mi amor. Hablando de pololeo. Hola. Hola. ¿Mamá? ¿Familia? Sí. Diego tiene algo que decirles. ¿Sí? Sí. Bueno, quería comunicarles que Eduarda y yo hace un tiempo que descubrimos que nos queremos mucho. Sí. Y... Quería contar con su bendición para fijar la fecha del matrimonio cuanto antes. Mírame a los ojos y vente, vida mía. Voy a conocer tu campo hermoso noche y día. Llévame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa. Que yo aquí te espero para amarte, caprichosa. En un pueblo chico, invierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa Mamá, conteste pues, Diego le está pidiendo mi mano Ay, sí, sí, mi amor, perdón, pero que yo no estaba preparada para, perdón, no estábamos preparadas para una proposición así Sí, nosotros entendemos que es un poco precipitado, pero la verdad es que lo discutimos mucho y pensamos que no hay para qué esperar tanto Bien, buena, pues, ¿y qué decirle a Emilia? Ricardo La Emilia no tiene nada que opinar al respecto Además, hace mucho tiempo que la Emilia y Diego no tienen nada que ver Sí ¿Y ustedes? ¿Ustedes están seguros que eso es lo que quieren hacer? Porque el matrimonio es algo muy serio, ¿verdad? Sí Estamos seguros Y como ve, mis intenciones son serias Linda Los felicito Pueden casarse cuando deseen Felicidades Gracias Gracias ¡Florencia! Después hay que contar los sacos de trigo, me lo dejas anotado, por favor Ya, señorita Gracias Descansa, no te lo tomes tan en serio Es que si no me lo tomo en serio, no me interesa No te creo mucho, te aburres luego también Sí, a veces Está bien, no lo reconozco, soy culpable, a veces me aburro, y mucho ¿En serio? Sí Creo que me voy a relajar cuando estemos en Europa Cuando te esté mostrando las ciudades que conozco, los lugares que amo A veces me pongo a recordar esos lugares Me pongo a pensar en el pasado y creo que No tenía mucho sentido Hasta que te conocí Te quiero mucho, mi amor Me asusto quererte ¿Por qué? No sé, porque Pienso que más adelante Más adelante no existe No piensas en el futuro, piensas en el presente Y además, quién sabe Lo que pasa es que nos quedemos allá y no volvamos Patrona, algo tuvo que ver Fue un asalto demasiado raro Sí, ¿eh? ¿Tú le dijiste que Fernando Aguirre me dio la plata para los exámenes? ¿Pero cómo se te ocurre, Ignacio? Por Dios, pero yo siempre termino siendo la culpable de todo Siempre, es que parece chiste la cuestión No te ofendas, no te ofendas Lo que pasa es que de verdad fue un asalto muy extraño Mira, yo te voy a aclarar Una sola cosa Yo no le cuento todo a la Elena Vergara Y segundo, no creo que ella haya tenido nada que ver en este asunto el asalto ¿Por qué estás tan segura? Porque la conozco La conozco muy bien Llevo años trabajando con ella Ella no es una gángster Que contrata gente Matona para subirla arriba a una micro Y hacer que salten a la gente Por favor Además, ella te está ayudando, ¿sí o no? Ella quiere ganar tiempo Toda esa historia de Abigail No me condujo absolutamente a nada, ¿sabes? ¿Y eso la hace responsable a ella del asalto? En primer lugar, Elena Vergara lo único que quiere es que yo me vaya del pueblo En segundo lugar, es muy extraño que un par de madonas suban a la micro Y me roben los exámenes Bueno, deben haber pensado que en ese paquete que tú llevabas había algo importante, algo valioso Les dije, les dije que eran muestras médicas y nada más Bueno, no te creyeron, güey Mamita ¡Mamita! ¡Masa, niñita! ¿Qué estás haciendo aquí? No tendrían que estar en clase ¡Pasó algo terrible, mamá! A la Isi se le ocurrió hacer la cimarra y asaltaron la micro ¿Y a ustedes le hicieron algo? ¿También? Estamos bien, gracias a Dios, madrina Pero nos robaron la mochila con todos los cuadernos adentro ¿Y la gente que iba a la micro? ¿Qué pasó con ella? A las mujeres le robaron todas las cosas de valor Y al pobre Ignacio le robaron su muestra médica, mamá, fue terrible Tina Torres Te advierto que estás bajo el rendimiento semanal Hago lo mejor que puedo, señorita Silvana No es suficiente Bueno, pero es que la cabra esa que trajeron también para el reemplazo de la cierta periodista Es súper lenta, vos, señorita Silvana Es más lenta que una tortuga, oiga, no sirve para nada Ese no es mi problema, es problema de ustedes Y no lo voy a volver a repetir Tienes que aumentar tu productividad, ¿entendiste, Tina Torres? ¿Entendiste? Sí, señorita Silvana Así me gusta Ya pues, a trabajar ¡Furiosa! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Vas a creer que a la Lely se le ocurrió justamente hoy día hacer la cimarra? Y se subió a la micro que barrió, claro No te puedo creer, le pasó algo No, gracias a Dios no le pasó nada Pero no podés dejar de reconocer que es mala suerte Sí Imagino, bueno, pero todo salió bien, ¿no es cierto? Tal cual lo planeamos Yo te quiero hacer una pregunta, Elena Si no me la contestas, no importa Me gustaría hacértela ¿Qué interés puedes tener tú en las muestras médicas de Ignacio? El pobre Ignacio que ha estado un mes recolectándolas Ninguno Solamente quiero asustarlo Quiero que se dé cuenta que nada de lo que intente hacer le va a salir bien si yo me opongo Adelante Permiso Ignacio, qué sorpresa tenerte tan seguido por aquí Toma asiento Gracias Cuéntame, ¿qué te lleva por estos lados? Me asaltaron ¿Cómo que te asaltaron? ¿Y te robaron la plata que te di para la investigación? No, la plata no, pero me robaron las muestras médicas, que es peor Eso fue la Elena Vergara No, imposible, si iba una de sus hijas también en la micro ¿También iba en la micro? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué se yo? De uniforme, con llamping Ahí está Ahí está Me sacaba una vestu tan tramposa como la mamá Estaba haciendo la chancho Niñetas, ustedes saben que no me gusta que falten a clases Sí, señorita, pero ya les dije que mamá necesitaba que fuera muy urgente, urgente Río Claro Sí, y como la tía Elena es la benefactora número uno de este colegio No nos va a castigar por faltar un día a clases Señorita Julia, la llaman por teléfono Ah, gracias, mi hija Niñitas, niñitas, atención Luego vamos a continuar con el ensayo de la banda, ¿sí? Atentas Me carga que la señorita Julia pluralice cuando se refiere a nosotros No sé qué tiene que traer sin muchachos, alumnos, o qué sé yo Bueno, porque está acostumbrada, en este colegio siempre han habido puras mujeres, por Cristian Oye, Ricardo, ¿ya le dijiste a la señorita Julia que no te ibas a presentar al concurso? Después del ensayo le oirán decir Qué bueno, porque con la Lelí vamos a arrasar en el concurso Párenle, igualadas Se les olvida un detalle bastante importante, fíjense Que yo también estoy entre las finalistas del concurso Y que ante este cuerpazo y este cuerazo que me gasto Van a tener muy pocas posibilidades de triunfar, como les quedó el ojo A lo mejor, Carola, tú tienes alguna, alguna posibilidad Pero lo que es esta, con esta facha camionera, ni Repite lo que acabas de decir y te vuelan los dientes en un combo Ah, ¿ves lo que estoy diciendo? Que aparte de la marchada, esta es fea, es tóxica ¡Aleluya, cuidado, no! Tú no tienes ningún derecho a tratar así a la Ricarda Ay, disculpa, Cristiancito Lo único que estaba haciendo era aconsejar a tu ponola para que no hiciera el ridículo Porque nadie va a votar por esta cosa rara A ver, un momento, un momento Yo sí voy a participar en el concurso ¡Híjole! Sorry, no te escuché Bueno, lávate bien las páginas vos Yo voy a ser la reina de este colección Pero eso es a lo mismo, don Fernando Lo importante es que me hayan robado las muestras médicas Si se da cuenta, voy a tener que hacer todo de nuevo Y no me robaron únicamente a mí A todas las pasajeras le robaron las joyas Bueno, para disimular, pues, Ignacio ¿Tú crees que la lena es tonta? Sí, bueno, bueno A lo mejor tiene usted razón, total Esa señora, lo único que ha hecho Ha sido obstaculizar mi investigación Pero en todo caso, hay Hay otra cosa que me anda dando vueltas en la cabeza A ver, desembucha, ¿qué es lo que quieres saber? Es acerca del 15 de mayo ¿Qué más quieres saber sobre esa maldita fecha? Bueno, usted me dijo que fue un 15 de mayo Donde usted decidió fugarse con Elena Vergara, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años atrás? Hace mucho tiempo ¿Pero cuánto? ¿5, 10, 15 años? ¿Cuánto? Más de 30 30 Y hace justamente 30 años que solo nacen mujeres en este pueblo Yo no tengo la culpa que nascan puras cabras en este pueblo ¿Tiene una cosa, Abigail? ¿Gutierrez había muerto ya? Sí, ha sido como que un mes y medio Una cosa así, ¿no? ¿Por qué lo preguntan? No, estoy armando un rompecabezas Ya, bueno, me voy Gracias En todo caso, en relación a su colaboración Le voy a dar un excelente uso a su dinero No se preocupen Porque la Eduardo y Diego Sean tan felices como hemos sido Pepe y yo ¡Salud! ¡Salud! Porque esta unión les traiga mucha felicidad ¡Salud! 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 ¿Y a qué se debe esta celebración? Eduarda y yo nos vamos a casar Yo no sabía que tuvieran algo tan serio Uy, sí, es muy serio Con decirte que nos vamos a casar Emiliano, ¿no vas a felicitar a tu hermana? Sí, claro Felicitación Qué bueno, Emiliano Te juro que pensé que te podías molestar Pero, ¿por qué se va a molestar Si Emiliano tiene su vida resuelta? No me merezco un abrazo Cuñada ¡Momento! 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 ¿Qué pasa, Silvana? Estoy ocupada Necesito hablar contigo, Elena Sobre el asalto de esta mañana ¿Qué? ¿El doctor vino a hacerte preguntas? Porque si es así No, yo te quiero preguntar algo Que hace rato tengo dando vueltas por la cabeza Sin rodeos, Silvana ¿Qué es lo que me quieres preguntar? ¿Eres tú la responsable de que en este pueblo no nazcan hombres? Bueno, la Abigail y yo tenemos cosas que hacer Así que los dejo celebrando No, Rodolfita, ¿a dónde va con la niñita? Pues si yo no tengo que irte a explicación a ti, pues mujer Que hace frío y puede ser peligroso No se preocupe, doña Yo la sigo Sí, 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 por favor Si yo también me voy Te acompaño a la puerta Gracias Lo que es el amor, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Diego iba a terminar casándose con la Eduarda? Me alegra que mi pregunta por lo menos te haga reír, Elena ¿Y qué otra cosa me puede pasar con tu pregunta, Silvana? ¿Tú crees que si yo tuviera la fórmula para determinar los sexos No se las habría mandado a las comunidades científicas internacionales, por ejemplo? Sí No sé, en realidad tienes razón Pero no sé, se me ocurrió preguntarte Y ya me habrían dado el Nobel Por supuesto, estaría millonaria Piensa, por ejemplo Lo que significaría para los chinos Que no quieren seguir teniendo mujeres Que yo les produzca chinitos chiquititos en masa Sí, la verdad es que me estaba haciendo sentir un poquitito ridícula con la pregunta No, no te preocupes Tú no tienes la culpa Seguramente el doctor Pastene te anduvo metiendo cosas en la cabeza Y tú no tienes una venta científica Por lo tanto sacaste las conclusiones que sacaste ¿Algo más? Sí, lo que pasa es que a mí me llama profundamente la atención Que tú hayas estado siempre en contra de Ignacio Desde que llegó a este pueblo Porque no quiero que descubra lo que supuestamente hay que descubrir Nosotros estamos bien así No es necesario que nazcan más hombres ¿Algo más? No, nada más Permiso Mamá ¿Usted de verdad está de acuerdo con la relación que tiene con la Eduarda? Mi amor, me hubiera encantado que hubieran dejado pasar un poco más de tiempo Para que no hablen en este pueblo Pero ¿quién soy yo para oponerme? ¿Qué quiere que le haga? ¿Por qué tú no estás de acuerdo, Emilia? Qué raro que se vaya a enamorar así De un día para otro la guarda ¿Por qué, Emilia? Tan superior te sientes Que piensas que yo no puedo enamorar a un hombre como Diego No, no es ¿Qué me tienes, ah? ¿Acaso lástima o envidia, Emilia? Mire, yo no tengo la culpa que hayas dejado a un hombre como Diego Para meterte en una aventura con Juan Pablo Ya, córtenlas las dos, no quiero que discutan Emilia, ¿dónde vas? Yo también tengo cosas que hacer Ay, pobre Emilia Yo creo que recién se está dando cuenta De que Juan Pablo no se va a casar nunca con ella Pobrecito, siga la corriente, dígale todo Que sí, sea buenito ¿Cómo estás, padre Pelayo? Mira, aquí le traje a mi hija Quiero pedirle ahora para que la bautice Ay, ¿y cómo piensas ponerle? A Abigail Sí, a Abigail Porque como la bruja esa era amiga de don Jorjito Bruja serás tú, Posponcia Abigail, quiero que se llame la niña Y me gustaría que el bautizo fuera este sábado, si es posible Rodolfo ¿Has pensado en algún momento la posibilidad De que Ignacio te examine? ¿Para qué, padre? ¿De cuando acá se necesita certificado médico para bautizar a una hija? No, 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 no Tome conclusiones apresuradas Es que como el padre la ve tan delgada Es el amor que me tiene así Tan feliz, vivo de amor, padre Bueno, eso está muy bien Bien, ¿puede ser entonces el sábado? Claro, el sábado ¿Y quiénes van a ser los padrinos? Los grandes amigos de mi papá Don Cipriano y Doña Filomena Es que a lo mejor ellos no van a querer Porque como recién celebraron sus 50 años de matrimonio Mejor no joder, ¿no es cierto? ¿Cómo no van a querer, Posponcia? Van a estar felices, encantados Don Cipriano y Doña Filomena son los padrinos Ya está listo Estuvo súper bueno el ensayo, ¿cierto? Sí, pero a mí lo que más me gustó Fue que no hayas rechazado tu candidatura a reina, pues, Ricardita Ah, es que eso lo hice para dejar callada a la Lely Oye, ¿me vas a tener que ayudar a disfrazarme de señorita? Porque tengo que ganar el concurso Claro, cuenta conmigo para lo que queráis Además, yo ya estuve pensando en un peinado que te podrías hacer para ese día Cuidado, cuidado que ahí viene la Lely Bueno, ¿y qué tiene? Se supone que no tenemos que dar besos cuando venga gente La odio, la odio, la odio con toda, toda mi alma Oye, a Lely te podemos acompañar a Río, claro, encargan los afiches Podemos ir en tu jeep ¿En tu jeep? Ay, no, ven, que mi hermana me va a pasar a buscar ¡Ahí viene tu hermano! Lico Hola Hola Oye, ya, córtenla Nunca viste un mino soltero espectacular Regi, pulpo mi hermano Lely No te olvides de los afiches que me prometiste para mi candidatura, ¿ya? Ay, ya Chao Está bien, Bernardita, tu hija está loca Pero eso no significa que nos tenemos que volver locos todos Ay, padre, es un trastorno pasajero Pero le prometo que se le va a pasar Imagínate que se presente en misa con la Jorjita Ya lo hizo para el aniversario de la Filomena Sí, sí, pero eso no va a pasar, padre Yo me voy a preocupar de que no pase Lo que pasa es que la pobre Rodolfita Ay, se mete en su mundo de fantasía y se vuela Pero, pero, pero después se le pasa Mamita Ay Mi abuelo, el padre está aquí, pero mira qué bueno Mira quién vino Filomena, ¿qué estás haciendo aquí? Tuve que venir, pues La madrina de la Abigail Marcelo, te aseguro que va a ser un espectáculo increíble No, Lorena, no Yo no voy a andar empiluchando frente a tanta mujer Oye, oye Acuérdate que yo te ayudé para la puesta en la escena de la Serenata De la Florcita Así que me tienes que ayudar Sí, 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 me acuerdo Pero no es lo mismo Y usted dígale algo a su hermana, pues Eh, pucha Es que yo en un comienzo no estaba de acuerdo No estaba de acuerdo Pero después cabíle bien Y me di cuenta que quedar en chones No, no, no es tan terrible por una buena causa Además, imagínate la cantidad de mujeres Que vendrían a verte en la noche al show Si la Petunia se convertiría en un lugar de espectáculo Nunca visto en la región Es súper buena idea ¿Cierto? Pero qué lástima que yo no voy a estar ahí Marcelo Alfonso Parece que no viste bien No entendiste No es necesario quedar en cueros Vas a quedar en chones Y además ¿Qué otro hombre tan guapo, tan mero macho Podría hacer el espectáculo En un pueblo donde solamente nacen mujeres? Es cierto, es cierto Por favor, sonido No Y no ¡Párale! Si tú no le haces el favor a mi hermana Tú y yo terminamos para siempre Mi amor, pero es que a mí me da... ¡Nada de nada! ¡Te me callas! Y si tú no le haces el favor a la Lore Tú y yo terminamos pero para siempre ¡Prépara siempre! Qué tal Cuñadita, pero qué sorpresa más agradable Cuñadita Nosotros tenemos que hablar ¿Sí? ¿Qué pretendes hacer con la Eduarda? ¿Cómo que qué pretendo? ¿Casarme con ella? ¿Qué te sorprende? ¿Te consta que soy un hombre serio Y me gusta llevar a las mujeres al altar, no? Sí me consta Pero a mí no me engañas, ciego Yo te conozco mucho Tú no estás enamorado de la Eduarda Bueno, en eso tienes razón No estoy enamorado de ella Pero una vez estuve enamorada de una mujer Que jugó tanto conmigo Que me secó el corazón No pretenderás que después de eso Me vuelva a enamorar, ¿no? ¿Tú estás enredando a la Eduarda Para hacerme sentir culpable o algo así? Eso es muy soberbio, cuñada Yo no voy a gastar ni energía Ni tiempo en ti Tengo motivos mucho más importantes Para casarme con tu hermana ¿Pero qué motivos puedes tener? Por Dios, Diego Bueno, pero piensa un poco, pues, Emilia ¿Qué es lo que tú más quieres en la vida? Después de Juan Pablo, por supuesto Tus tierras Yo me voy a casar con tu hermana Para quedarme con tus tierras ¿Qué pasa? ¿Tú estabas esperando que yo te dijera Que me iba a casar con tu hermana por amor? Porque estoy enamorado de ella Es increíble cómo has cambiado, Diego Sí Dejé de ser el imbécil que era Cuando tú me engañaste con Juan Pablo Yo nunca te engañé con Juan Pablo Ah, no ¿Y cómo le llamarías tú a lo que hiciste? Amor Amor Diego, la Eduarda no tiene la culpa Por lo que pasó entre nosotros, por favor Dispable o no Me voy a casar con tu hermana No te vas a salir con la tuya, Diego ¿Quieres apostar? ¿Sabes qué? Siento un gran alivio No haberme casado contigo ¡Eres asqueroso! Por lo menos coincidimos en algo, Emilia En estos momentos siento lo mismo por ti Tú nunca te vas a quedar con las tierras de mi familia Noa ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a suspender tu aventura amorosa Con Juan Pablo Huidobro por Europa? ¡Me voy a quedar con esas tierras, Emilia Patiño! ¡Vas a ver que me voy a quedar con esas tierras! Ay, ya, listo Nosotros pensamos que a la Rodolfieta ya se le había quitado el problema de la cabeza Ay, pero si nunca ha tenido nada en la cabeza, pues mujer, por Dios Pero si cree que está casada con Pepe Romano y que tiene una hija con él, pues Son fantasías, linda, no te preocupes ¿La habistaba un médico? Pero si no necesitas que la vea ningún médico En serio, son, no sé, desviaciones de la realidad Pero así como le vienen, se levantan bien ¿Y si no se le quita de aquí al sábado? Ay, se le va a quitar, no te preocupes Bueno, y si no se le quita Bautizamos de nuevo por segunda vez a la corjita y se acabó, pues, con otro nombre ¿Qué problema te hace? Mira, lo más interesante es que te haya ido a buscar la Rodolfa Porque yo quería hablar contigo, mujer Porque tú y Cipriano fueron siempre nuestros mejores amigos, pues Sí, dime nomás Te quería preguntar si... Si Jorge me engañaba Si tenía alguna otra mujer ¿Tú sabes si tuvo algún amante? Sí Me voy a casar con Diego Guerra Pero él no estaba enamorado de la Emilia Eso fue antes de que se fijara en mí, Camelia Me parece todo tan extraño que quieres que te diga ¿Sabes lo que pasa? Que todas las mujeres de este pueblucho son iguales Se mueren de envidia porque no pueden soportar que un hombre se fije en una No, no es eso, pero... Perdóname, pero nadie va a impedir que yo esté feliz como estoy ahora ¿Me escuchaste? Eduardo Diego no te quiere Él está contigo solamente porque quiere conseguir nuestras tierras ¿Terminó su ejercicio, Prudencia? Sí, 1203 Muy bien Terminamos ¿Cómo es? ¿Están cortitas las clases? Una hora exacta Ni un minuto más, ni un minuto menos, Prudencia Bueno, tocada Me va a felicitar, si te gustaba Y que la chuntea a todas hoy día ¿Cierto? Lo felicito, Prudencia Hasta luego Una cosa ¿Qué está mirando? ¿Y qué es lo que cree usted que estoy mirando, si te gustaba? Esos ojitos suyos están re lindos ¿De dónde los acuas que les fueron a instalar en la carita? Y esos labios que tiene usted, los labios de pampanito ¿Y por qué nunca me dejó besarlos? Es que no estaríamos nadie como estamos Y yo, y yo, y yo hubiera besado esos labios suyos Mire, no porque yo no haya dejado besar los labios Justifica que usted se haya metido con la esponción Yo sé que no tengo disculpas de esta, Gustavo Pero es que, es que igual, igual le digo que Otro gallo estaría cantando Y usted no me hubiera negado Esos labios suyos Esos labios de pampanito Hasta luego, André Ojito de Lucero No puedo creer que seas tan envidiosa, hermana Eduarda, Diego me acaba de confesar que está contigo solamente para conseguir nuestras tierras Mi Diego no puede haber dicho eso No Te juro que es verdad, Eduarda Diego me quiere Diego está enamorado de mí Te está mintiendo Él no es lo que nosotras pensábamos ¿Por qué? ¿Por qué ella no se fija en ti? ¿Por qué ella no te quiere? ¿Por eso no es lo mismo? ¿Por qué se está vengando de mí? ¡Mestirosa! ¡Mestirosa, Diego! ¡Me quiere! Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no continúas esta conversación cuando estén un poco más tranquila? ¡No, no, no! ¡Esta conversación llegó hasta aquí! ¡Y tú te vas! ¡Te vas, Emilia! ¡Ya no estás a puerta! ¡No te quiero ver! ¡Te vas! ¡Muérate de envidia, bruja! ¡Para! Oye, vos, enano, me vas a ayudar, ¿escuchaste? Yo al ridículo solo no lo voy a hacer Patrocito, si quiere, yo bailo con usted Oye, y déjate andar leyendo, nano, porquerío Oye, no soy tonto, si esto es la guerra, la paz de León Tolstoy Mira, me da lo mismo la guerra, la paz y lo que sea, ¿cachai? Y vos me vas a ayudar, porque si no andas pediéndote que yo sea buena gente conmigo ¡Ya, ya, ya! Ya, yo te voy a ayudar ¿En serio? Primito, yo sabía que vos me ibas a ayudar Patrocito, suelta al jovencito, ya no le hagas nada Pero eso sí, yo no me pienso en sacar la ropa en ningún momento Patrón, ¿quieres? Yo sé bailar cosas modernas, yo puedo bailar con usted A ver, Benito, vos no tenés nada mejor ¿Qué hacer que andar metiendo las patas acá? Yo pensé que a ti esas cosas no te gustaban, Marcelo Y no me gustan, pues Si hay cosas que los hombres hechos y derechos no hacemos Pero si supiera y todas las cosas que hacen los hombres allá en Londres Patrocito, si yo sé bailar cosas modernas Venito, Benito, Benito Ándate, por favor Es que me marea Ándate, ya, sí, ándate mareado tú Ah, y una cosa que te quede bien clara Bien clara Yo esto lo hago simplemente porque la Carolina me lo pidió ¡Diego! ¿Qué pasa, duerda? La Emilia dice que tú no me quieres Y que te vas a casar conmigo solo por las tierras Ella dijo eso ¿Y tú le crees? No sé Tú me tienes que decir si debo creerle o no Pero por supuesto que no, Eduarda ¿Cómo le vas a creer? Lo que pasa es que Emilia siempre ha creído que está por encima de ustedes Debe ser muy difícil para ella asumir que tú te vas a casar ¿Y ella no? Eso es lo que yo creo Que ella se muere en vida Y que por eso me dice esas cosas Pero por supuesto que sí, Eduarda Además debe ser muy difícil para ella aceptar que yo la olvidé tan pronto Y que nada menos que su hermana Le robó el corazón al hombre que era su novia A lo mejor la Emilia Pensaba que tú deberías llorar por ella toda la vida, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, Luis ¿Ves? Tú tienes que decidir a quién le cree, Eduarda Por supuesto que te creo a ti, Diego Confío en ti No le hagas caso a Emilia, mi amor Es que me dijo cosas terribles ¿Pero cómo le vas a hacer caso a ella? Tú eres muy bonita, Eduarda Yo tendría que estar ciego para no darme cuenta de eso ¿Lo dices en serio? Pero por supuesto que sí, Eduarda Imagínate lo más importante que me ha pasado en la vida Fue que Emilia empezara a salir con ese imbécil de Juan Pablo Huidobro De lo contrario, ¿te imaginas? Yo estaría casado con ella Y nunca me habría dado cuenta que la mujer de mi vida eres tú Y nadie más que tú Ay, no sé, hijas No, no, sí ¿Pero por qué no? Si somos novios, mi amor Sí, pero yo no quiero tener ningún encuentro íntimo hasta después de nuestro matrimonio Yo no soy como la Emilia, yo tengo principios morales sólidos Sí, sí, sé, mi amor Y tú no te imaginas cómo estoy esperando nuestra noche de bodas Para darte de besos hasta que no duerme Ay, no me digas eso, Diego ¿Me vas a ir a ver esta noche? Te voy a ir a ver todas las noches que pueda, Eduarda Te lo prometo Te voy a estar esperando Si se puede saber qué significa lo que acabo de ver Te dije que iba a conseguir las tierras de las Patiño, ¿no? Y yo te dije que no quiero que sacrifiques tu vida por esas malditas tierras Y esta es la última vez que lo voy a repetir Emilia Patiño me va a pagar una a una todas las que me hizo ¿Sí? Mamita, ¿tira un ratito? Sí, mi amor, el que quiera Por Dios, que se ve muy hermoso tu padre ahí, ¿eh? Sí Mamá, estoy preocupada por la Eduarda ¿Por qué, mi amor? Ella es una niña muy buena, muy estable Ay, pero es que aquí se ve clarito, clarito el color de ojos que tenía tu papá Míralo Y maravilloso tener fotografías en color, ¿no te parece? Sí Mamita, Diego no quiere a la Eduarda ¿Cómo puede estar tan segura de eso? El amor es muy misterioso Mi amor, ponga esa foto de su papá ahí para que yo la pueda ver desde la cama Ya No es que yo le quiera romper las ilusiones a la Eduarda con Diego Pero es que esa historia va a terminar mal Háganme caso Ay, Jorjito, Jorjito mío ¿Cómo pude dudar de tu amor por mí? Ay, mamita Ay, pero si te escuché, mi amor Pero yo encuentro que te estás exagerando No tienes por qué preocuparte Diego está interesado en la Eduarda Y ella está feliz, pues Bueno, y eso es lo único que tiene que interesarme a mí Y a ti te voy a poner aquí de muerto ¿Ya, mi amor? Es que yo te lo he dicho en todos los tonos, pues, Diego Y tú no me haces caso Bueno, pero yo también te he dicho en todos los tonos Que la Eduarda me gusta Y que cumple con todos los requisitos para ser una buena esposa Pero tú no la amas ¡No la amas! ¿Por qué no? Voy a volver a amar a nadie después de Emilia Cuesta tanto entenderlo Entiéndeme, viejo El cuento del amor eterno se acabó No, 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 Diego, por favor No repitas mi historia No cometas el mismo error que yo cometí hace 30 años Si se refiere a la mamá Me refiero a tu mamá A la mamá de Marcelo A la mamá de Gonzalo Pero ninguna de ellas me hizo olvidar A la mujer que yo realmente quería ¿A quién te refieres? A la Elena Vergara Hola Y en esto nos vamos a pasar Fotoponer, fotosacar No, pues Poncia Si nunca más la voy a sacar ¿Ah, no? No ¿Y a qué se debe este cambio? A que Jorge me quería a mí Verdad, mi amor Yo fui su única mujer Tu único amor ¿Mamá? ¿Se puede saber por qué sigue haciéndole caso a la Poncia en todo? Ay, loca Si no fue la Poncia la que me convenció Sino que la Filomena ¿No ves que tu papá era muy amigo de su marido? Cualquier cosa que él le contara Ella hubiera sabido ¿Verdad? A lo mejor hubo cosas que no le contó Ay, pero linda Estoy hablando de cosas importantes No, no De la novia a la noche Y esos giroblifos que escribió tu papá Aquí nadie me entiende No Estoy hablando del amor De la fidelidad Ay, tu papá Tu papá, mi amor Era una persona encantadora Tú no sabes los juegos Que nosotros teníamos Gracias por haberme llevado a Río Claro Eres el mejor hermano que lo puede tener Lo sé, lo sé, lo sé Oye, el sábado Si quieres te acompaño a Río Claro A buscar los afiches Ah, ya Y aprovecha de enseñarme con tu moto Sí, claro Primero aprende a manejar el auto Y después te enseño la moto Ay, pesado Ja, ja, ja Juan Pablo Necesito hablar contigo No, no Si es sobre la mamá no me interesa No, es sobre la Emilia Mira Esta tarde fue a la perfumería Hablar con la Eduarda Y terminaron agarrándose de las mechas Según lo que escuché La cosa es en serio Diego Guerra Se va a casar con la Eduarda Para quedarse con las tierras de las Patiño Y el Diego se volvió un loco El muy desgraciado tuvo la cara Para confesarme Que está con la Eduarda Solamente para quedarse con nuestras tierras Tranquila, Emilia ¿Qué dicen tus hermanas respecto a eso? ¿Qué dice tu mamá? Nada, pues no se dan cuenta Lo que está pasando en esta casa Mira, te voy a decir una cosa Diego no está haciendo esto Exclusivamente por las tierras Él sabe cuánto quieres a tus hermanas Sabe cuánto quieres tus tierras Obviamente lo está haciendo Para molestarte Ay, sabes que no puedo creer Que sea el mismo hombre Que yo conocí Hoy día en la tarde Yo hablaba con él Me parecía un monstruo Diego sigue enamorado de ti Y es capaz de hacer cualquier cosa Con tal de molestarte Emilia, entiéndelo Yo no voy a dejar Que destruya a mi familia Yo tampoco Si el imbécil del Diego Quiere venir a reírse Tu familia va a tener Que vérselas conmigo ¿Me puedes explicar exactamente Qué es lo que voy a ver yo contigo? Admite que todo el show Del matrimonio de la Eduarda Es exclusivamente Para molestar a la Emilia Aquí la única Que monta show Para burlarse de la felicidad De la familia Es la bruja de tu madre Y me alegra mucho Haberte encontrado Porque te tenía guardada Una A continuación Algunas escenas Del próximo capítulo De Aquelarre Los éxitos bailables De Aquelarre Un disco al ritmo Del toro mardones A la venta En todo el país ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es propaganda De las candidatas a rey Celita, por Dios Espero que la Lorena No nos salga Con otra sorpresa Ay, no me digas nada Que después de lo del Titán He quedado con el alma En un hilo Pero saben una cosa Yo creo que esta vez Es algo más serio Porque fíjate Que va a participar el polo Lo de la Carolita Marcelito 4, 5, 6, 7, 8 Bien, muchachos 4, 5, 6, 7, 8 ¡Arriba! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! A ver, perfecto Lo hicieron increíble Ahora, esta parte Es la más importante Del show Porque aquí En el 8 Se sacan los pantalones ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¿Cómo que no sacamos Los pantalones? ¿Y cómo mereces Y te gustas? Bien, Ferencio, bien Parece que va a estar Bien peleada La candidatura reina La reina es que Yo creo que No hay ni una Ni una reina Es que Más linda que usted Es que Ni que la busquen Con velas Ojitos de lucero Yo quería Pedirle permiso a usted Si es que no le molestaba Que yo bailara ahí Y estar solo Vamos a ver Varios bailando No No ¿No quiere que baile? Si quiero Ah, puede baile ¿Y usted no se va a enojar Peladita? Ah, muchas gracias Le mandan ese albú Al toro mardone Oiga, papá ¿Y usted lo va a recibir Con ese caracho? No te metas Lo que no te importa Ay, ¿qué fue lo que dijo? Págalo por ti Tú cállate la boca Porque no te hago nada ¡Ey, machucito Gonzalo! ¡Oh, eres un descante! ¡Oh, eres un descante! ¡Lluvenito! ¿El brazo de regalo? ¿En serio? ¡Tina, Tina! ¿Dónde está ahí? ¡Tina! Oye, vos No sabés nada Quienes llegaron Las cales y el Gonzalo Así me miento, eh Me lo acabas de enterar No me gustan las cales ¿Por qué no me avisó? Le tenía que decir Lo que está pasando Antes que llegara ¡Uy, chavos! ¿Qué va a pasar en el aras? ¡Tina! No quiero meterme en el cuero Sacabra ¿Sabés qué? Yo creo que todavía Es tiempo de ir a avisarle ¿Y tú? ¿Para dónde vas? Una diligencia Que tengo que hacer Si te silvana es chiquitita Me demoro un segundito Le prometo un segundito Si te vas No vuelvas ¿Tú tienes algún grado De conciencia De lo que debe estar pasando En estos momentos En la casa de Fernando Guerra? Me importa un pito Lo que pase en esa casa Deberías asumir Tu responsabilidad Ir a hablar con Gonzalo Lascarles Y explicarles ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Trata De que tu odio por Fernando Guerra No te convierta A una vieja más amargada Lo quiere ¿De qué me querías hablar Don Fernando? No sigas fingiendo conmigo Scarlet Jara Jara Lo sé todo ¿De qué me estás hablando Don Fernando? ¿Le dices tú la verdad A Gonzalo O se la digo yo? ¿De qué me estás hablando? No te voy a hablar